Desde la madrugada de este domingo en el sector de Chirimoyo se suscitaron daños en la conducción de agua cruda que abastece la planta de tratamiento Carigán. El daño se está arreglando hasta la actualidad, pues el trabajo es riesgoso por las condiciones topográficas del sitio, las cuales no son favorables. El terreno donde está ubicado el daño es muy complejo, con un talud que casi tiene un ángulo de inclinación de 45 grados, o sea una pendiente del 100%, que vuelve mucho más difícil, además de que toda la zona está inestable, desde la quebrada, desde el fondo de la quebrada, que bueno se llama Chirimoyo, más abajo se llama Solamar, hasta la plataforma del canal del riego. Toda esa zona está con fisuramientos, hay una serie de grietas longitudinales que hacen prever que eso va a seguir complicándose en el sector. Rafael González, director de la UMAPAL, manifiesta que la reparación tomará más tiempo de lo pensado, pues también se tiene que estabilizar el sistema para normalizar el abastecimiento. Este momento pues se está haciendo un cambio de alineación de la tubería, porque ya por donde estaba anteriormente ya no hay piso, ya la plataforma se deslizó, entonces hubo que meterse un poco al talud y para eso hay que cambiar la alineación de la tubería. Como no hay accesorios que permitan hacer eso, entonces hay que prepararlos, hay que hacerlos a los accesorios para hacer estos cambios de alineación, que son los codos. El director aspira a terminar con el cronograma entre este miércoles y el jueves, aunque explicó que el plan maestro de agua potable es un proyecto vulnerable y permanecerá así todo el tiempo. El proyecto tiene ese problema y como ya lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, será así mientras ese proyecto exista. Con cámaras de José Luis Calderón, informó Luis Estupiñón.